Hoy en Meganoticias, especialistas advierten de negativos para la economía en México. Lo que debes saber para aplicarte la vacuna contra el COVID-19. Crece necesidad de vivienda en los mochis, se disparan invasiones. Esto y más información dos minutos antes de las ocho de la noche, por el canal 151 de su sistema Megacable. Gracias por ver el video.